Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a un tutorial de textos de ShotCutVideo.com. Hoy vamos a crear un efecto de escritura de texto simulando una máquina de escribir. Veremos cómo podremos crear el efecto de manera sencilla mediante el uso de máscaras y fotogramas clave y añadiremos el sonido real de las teclas. Vamos a comenzar nuestro proyecto añadiendo una nueva pista de video en la que insertaremos un color de fondo añadiendolo a la línea de tiempo. Lo haremos clicando en el menú abrir otro color y seleccionaremos como color el blanco. Lo primero que haremos será ajustar la duración de esta pista a 10 segundos. Lo haremos clicando en el extremo derecho del clip y lo arrastraremos hasta el segundo 10. Añadiremos otra pista de video en la que insertaremos un texto haciéndolo de la manera habitual. En el menú abrir otro seleccionaremos texto. En el cuadro de texto que nos aparece escribiremos nuestro texto. En nuestro caso hemos elegido hacerlo en mayúsculas y lo añadiremos a la línea de tiempo. Ten la precaución de desplazar el cabezal de reproducción hacia el inicio de la pista porque ahí será donde se inserte nuestro texto. Vamos a aumentar la duración de nuestro texto de manera que ocupe toda nuestra línea de tiempo. Vamos a configurar nuestro texto de la siguiente manera. En primer lugar centraremos nuestro cuadro de texto desplazándolo en la pantalla. Para ello puede ser útil que tengas la rejilla activada. Las opciones del texto las configuraremos de la siguiente manera. Ajustaremos el texto al centro y a la mitad respectivamente. Como color de fuente elegiremos el color negro. Bajaremos el grosor a cero. Y como fuente elegiremos una de estilo antiguo como puede ser la courier dándole un estilo de negrita y un tamaño de 200. Ahora podemos ver nuestro texto con el nuevo estilo. Seguidamente lo que haremos en este caso será dejar un poco de espacio en los cuadros laterales de nuestro cuadro de texto, teniendo como referencia el centro de la pantalla. Vamos a comenzar a crear el efecto de máquina de escribir. Para ello, teniendo nuestra pista de texto activa, añadiremos un filtro de tipo máscara, forma simple. Podemos ver cómo el rectángulo de la máscara ha aparecido en nuestra pantalla con un fondo completamente negro que nos impide ver nuestras letras. Lo que haremos será, en el modo operación, seleccionar mínimo y ya veremos cómo aparecen nuestras letras. Ahora, vamos a bajar la suavidad a cero y vamos a arrastrar nuestra máscara posicionándola al inicio de nuestro texto. Para trabajar con mayor exactitud podemos ayudarnos con los manejadores de posición. Nosotros vamos a dejar este valor a cero. Ahora vamos a reducir el tamaño de nuestra máscara hasta que ocupe exactamente el espacio de nuestra primera letra. En este caso también podremos utilizar los manejadores de tamaño para trabajar de manera más exacta. Es el momento de que comencemos a trabajar con los fotogramas clave para ir aumentando el tamaño de nuestra máscara y que vayan apareciendo el resto de letras que componen las palabras de nuestra frase. Para comenzar a trabajar con los fotogramas clave, lo que haremos será desplazar nuestro cabezal de reproducción al inicio y activar el icono del cronómetro que se encuentra junto a los valores de posición y tamaño. Como podremos ver, se nos crea una pista de fotogramas clave de tamaño y posición en la que iremos insertando los diferentes fotogramas clave a lo largo de nuestra línea de tiempo. Ahora procederemos de la siguiente forma. Desplazaremos el cabezal de reproducción hacia la derecha un tiempo aleatorio, insertaremos un nuevo fotograma clave y modificaremos el tamaño de nuestra máscara hasta que aparezca nuestra siguiente letra. Como hemos dicho, una vez desplazado el cabezal de reproducción insertaremos en ese instante un nuevo fotograma clave y modificaremos el tamaño de nuestra máscara hacia la derecha arrastrando los manejadores de tamaño hasta que veamos nuestra siguiente letra. Como siempre, para ajustar la máscara de manera exacta, podremos ayudarnos de los valores de tamaño. Volveremos a ejecutar las mismas acciones hasta que nuestra máscara deje visible todo nuestro texto. Ten en cuenta que los espacios también deben ser considerados un carácter que hay que pulsar. Si tienes dificultades para ajustar exactamente el tamaño de la máscara, no dudes en emplear el zoom. Ahora que hemos ajustado nuestra máscara para que deje ver todo el texto, lo que vamos a hacer es repartir los fotogramas clave de manera más o menos uniforme para que el efecto tenga la duración total de la línea de tiempo. Esto lo haremos simplemente arrastrando el fotograma clave al lugar que deseemos. En nuestro caso, comenzaremos por el último e iremos repartiendo el espacio en los anteriores. Una vez que hemos repartido los fotogramas clave a nuestro gusto, podemos volver a nuestra línea de tiempo para visualizar el efecto que hasta ahora hemos conseguido. Este sería el resultado. Como puedes ver, el texto va apareciendo de manera uniforme y aún no se parece mucho al efecto de máquina de escribir que queremos conseguir. Esto se debe a que la transición entre fotogramas clave se está reproduciendo de manera lineal. Vamos a modificar esta propiedad. Vamos a desplazar de nuevo nuestro cabezal de reproducción al inicio y vamos a visualizar los fotogramas clave de nuestro filtro máscara. Para ello, teniendo seleccionada nuestra pista de texto, seleccionaremos el filtro máscara y activaremos la pestaña fotogramas clave. Si nos situamos sobre el primer fotograma clave y clicamos sobre él, veremos que cambia a color rojo. Eso quiere decir que lo tenemos seleccionado. Ahora, si pulsamos sobre el botón derecho del ratón, aparecerá el menú contextual del fotograma clave para seleccionar la forma de transición. Seleccionaremos al siguiente sostenido. Esto hará que la transición al siguiente fotograma se realice de manera brusca. Como podemos ver, el siguiente fotograma ha cambiado de forma. Lo que haremos será repetir esta operación con todos los fotogramas clave. Lo seleccionaremos. Haremos clic en el botón derecho del ratón y seleccionaremos en el menú al siguiente sostenido. Fíjate de nuevo cómo los espacios entre palabras han sido tratados como si de otra letra, que hay que escribir, se tratara. Si desplazamos de nuevo el cabezal de reproducción al inicio y previsualizamos nuestro clip, este sería el resultado. Como puedes comprobar ahora sí que hemos conseguido que el texto aparezca como si estuviese siendo escrito mediante una máquina de escribir antigua. Para completar el efecto, vamos a incluir el sonido de las teclas. Crearemos una pista de audio y para visualizarla correctamente vamos a alargar las pistas lo que hará que aumente su altura. Esto nos permitirá visualizar los picos de audio de manera más sencilla. Vamos a colocar un sonido de tecla de máquina de escribir que hemos obtenido de un banco de sonido libre de derechos. Recuerda que si necesitas conseguir recursos para emplearlos en tus proyectos puedes visitar nuestra websharkvideo.com y en el apartado recursos encontrarás sonidos, imágenes, fondos de vídeo que puedes emplear de manera gratuita. Continuemos con nuestro proyecto. Lo que haremos será insertar el sonido de tecla cada vez que se produzca un efecto de pulsación. Con esto conseguiremos que el efecto se cree de manera realista. Recordemos que el momento en el que aparece la letra viene determinado por un fotograma clave que se encuentra en la máscara de nuestra pista de texto. La manera de proceder será la siguiente. Tendremos activa nuestra pista de texto seleccionado el filtro máscara. Activaremos la pestaña de fotogramas clave. Nos situaremos en cada fotograma clave. Regresaremos a nuestra línea de tiempo. Tendremos activa nuestra pista de audio y en ese instante insertaremos el sonido. Lo que haremos será copiar el sonido anterior al portapapeles y lo aplicaremos. De esta manera tendremos nuestro sonido en el instante que marca el cabezal de reproducción. Solo nos falta desplazar el cabezal de reproducción al fotograma clave de nuestro filtro máscara y pegar el sonido desde el portapapeles a lo largo de nuestra línea de tiempo. Ahora, para conseguir un efecto más realista aún, vamos a cambiar los sonidos que se corresponden con las teclas de espacio, es decir, la pulsación de la barra espaciadora, para que tenga un sonido diferente al resto de teclas. Para ello lo que haremos será localizar los sonidos. En este caso tan solo aplicaremos un filtro de audio de tipo ganancia volumen bajando el valor para que el sonido sea diferente. Podemos copiar el filtro seleccionándolo y pegándolo en cada clip de audio que se corresponda con el sonido de la barra espaciadora. Este es el resultado final. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para seguir aprendiendo con nosotros.